La construcción del nuevo edificio comenzó en el 2012 con la promesa que el mismo esté terminado para diciembre del mismo año, pero hasta este momento los constructores siguen trabajando. La licenciada Alonso de Arias nos cuenta que los hombres que trabajan en la construcción del nuevo local cada vez son menos. El tema de la nueva infraestructura comenzó con seis meses de atraso. Nosotros recibimos con mucha alegría que se llevó a licitación, que ganó una empresa, que comenzaría ya, pero con seis meses de atraso iniciaron. A mí me dijeron que en diciembre del 2012 iba a culminar y se comenzó con un despliegue de obreros. Y uno decía, bueno, es posible que se termine en diciembre. Después fueron pasando los meses y uno ya se daba cuenta porque ya había menos obreros. Me dijeron entonces que en febrero, o sea, que el año lectivo comenzaríamos allí. Pero después yo me vi con la sorpresa cuando vine los primeros días de febrero. Me di cuenta que el bloque que tendría que ser destinado a aulas se estaba recién haciendo el armaje. Con lo que yo, ¿verdad?, básicamente puedo deducir con la cantidad de gente que está trabajando, o no sé, yo estoy preocupada, ¿verdad? Preocupada porque, no sé, en esas condiciones, hasta qué punto se puede terminar en un tiempo corto, ¿verdad? Porque mi necesidad es emergente. Emergente.